Los vínculos que la fe debe de proporcionar deben de ser fuertes, porque no están inspirados en la persona en sí, sino en quien es la cabeza de la iglesia. Yo creo que redunda la problemática en esto, en el conocimiento de Cristo, en la necesidad de vivirle, de seguirle, de aprender de su ejemplo y ser un discípulo fiel por la causa de la misión, por todo lo que ya es el sentido de ser iglesia basado en Cristo. Ahora, esto yo lo veo que era el sermón y la carta y los hechos una y otra vez también de la iglesia primitiva y romantizamos mucho con la iglesia primitiva. Alguna vez un líder de jóvenes dijo, ¿qué deseo tienen todos? Y empezó a entrevistar y todos empezamos a decir nuestro deseo, ¿no? Entonces estábamos más jovencillos y pues nuestro deseo era bastante superficial, ¿no? ¿Qué PlayStation 3 en ese entonces? Y a lo mejor mi Wii U. Ya llovió. Un Game Boy Color. Un Tamagot. Un Tamagot. Esa ni esa. Un Farby, ¿no? Bueno, bueno, para batir. Un Atari, Super Nintendo. Y esta persona, ya como líder, quiso decir su frase, la gran enseñanza de decir, yo quisiera que volviéramos a los tiempos de la iglesia primitiva. Y yo me casé con eso. Empecé a tener un lente acerca del Nuevo Testamento de que era una iglesia primitiva perfecta. Y aunque leyera lo de Ananías y Zafira, aunque leyera las cartas de Corintios, de Filipenses, de Éfesos, de todas las cartas con problemáticas pastorales, como que no se me quedaba en la mente el hecho de que eran problemas de iglesia. De que eran personas, de que los apóstoles, hasta ellos mismos tenían conflictos de cómo enseñar debidamente las cosas nuevas en Jesús a una comunidad que se iba más para judíos, que se iba más para griegos. Y en fin, no le paramos de contar los problemas. Pero esa idea de una iglesia perfecta también arrastran cristianos que esperan ver un resultado igual en este tiempo y jamás hubo tal cosa. Alguna vez escuché que el matrimonio es como algo vivo, que tienes que estarlo cuidando porque es algo vivo. Y creo que nuestra relación en iglesia también es algo vivo. No podemos añorar el pasado, la iglesia primitiva, decir hay que volver a hacer eso, porque les costó mucho tiempo y les costó muchas cosas para llegar a ser la comunidad que era. Había clasismo, había racismo, algunos que no quieran aceptar al nuevo grupo, hasta para servir las mesas había problemas. Entonces había tantas cosas que yo recuerdo así como Pablo diciendo, pues ya, el que coma para Dios coma y el que guarde los días para Dios hágalo. Así como, ya, 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 eso está de menos. Y me acuerdo como que pudiera poner las mismas palabras, yo nací en la iglesia, desde niño soy parte de la iglesia y así como, bueno, el que quiera bajo eléctrico, pues para Dios quiera bajo eléctrico. Y el que quiera meter proyección, porque antes era acetatos y cuando empezó el proyector era también un problema. El que quiera proyector, para Dios quiera proyector y el que no, pues no. Y entonces porque seguimos cargando con lo mismo, estar batallando. Pero la idea, igual que cuando me peleaba con mis hermanos, con mis primos, nunca dejar de ser familia, es resolver nuestros problemas. Y así también debe ser en la iglesia, resolver las inquietudes, las cosas que pasen. Pero no había opción de dejar de ser parte de esa comunidad, sino que eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces cuando alguien se va es porque no se enamoró del Señor. Porque la comunidad, quiero decir como que hasta cierto punto es segundo término. O sea, primero estamos ahí por Dios y Él nos va a transformar para ser más como Él. Entonces cuando todo esto sucede, pues yo me imagino así a Pablo como los pastores del día de hoy. De veras nos vamos a pelear por cortinas, de veras nos vamos a pelear por quién le tocó ver la cocina o el cuidado de los niños. O sea, son cosas que hasta la fecha siguen pasando, pero a veces no vemos eso de la iglesia primitiva. No vemos ese tipo de errores que tenían, pero nadie se iba, seguían siendo parte de esa comunidad de fe. ¿Por qué? Me imagino, quiero sonar muy bíblico, me imagino que nos iban por la frase de no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no?